Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Román Beru V2 Y bueno, pues estoy aquí con mi amigo Pollito ¡Muy buenas! ¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, esto es un partido que vamos a hacer con... Con algunos, con algunas restricciones, ¿vale? Y bueno, en este caso, en el caso concreto, en este vídeo, ¿vale? No podemos correr ninguno de los dos, ¿vale? Entonces va a ser un poco un partido lento, supongo, ¿no? En el partido Pollo, tenéis otro vídeo que ha subido Pollo en su canal En el que, bueno, él no podía utilizar Y, ¿vale? L-B-Y, vamos Y yo no podía utilizar ningún tipo de regate O sea, ha sido curioso el partido Así es que, bueno, podéis verlo en el canal de Pollo Y básicamente estos vídeos los estamos haciendo para recordaros Que, bueno, pues que volvemos otra vez a la carga con el Top Goals Ya que lo del Top Files, pues ha sido un poco fiasco No nos habéis mandado muchas cositas Digamos que no ha llegado suficiente los fails Y, pues, vamos con solo goles Porque consideramos que, digamos que los goles Pues hay más gente que envía goles que fails Y, pues, vamos a hacer siempre cada dos semanas Top, pero de goles solo Por cierto, norma de este partido Sí, sí, no se puede correr No se puede correr Ni para atacar, ni para defender Hostia, para defender va a costar, ¿eh? Corre, loco Para atacar igual está más en mente Es complicado, es complicado Es complicado, ¿eh? Juegos sin correr Hostia, es que sin correr ya verás No puedes defender, tío No puedes pres... Pero en otra parte tampoco puedes atacar Pero tienes más sitios, ¿sabes? Para... ¡Uy, pelocho! Bueno... Hostia, tengo el dedo encima del botón, ¿eh? Lo quito, lo quito Lo quito porque me da la tentación Y... ¡Me llego, me llego! Eso es, eso es, buenísima Bueno, compadre, le dio a despejar ¡Ah! Ya había tirado y todo ahí, tío ¡Qué buena! ¡Oh! No llegó el pase En el de... Bueno, por si no lo ha dicho Rem Es que no, no, he tenido que salir un momento al principio En el reto de antes no podía usar Yo el EP de triángulo Y Rem no podía usar skills Ahora Rem ya puede usar skills ¡Uh! El único, digamos, reto es Que no podemos correr O sea, pedazo pase ¡No, no, no! ¡Qué buena! ¡Ahí estamos! Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Porque, claro Las carreras Sí que las hacen ellos, ¿sabes? Sí, las carreras Cuando haces el pase, sí ¡Ay! En verdad es muy complicado, ¿eh? Meter algo así ¡Ah! Claro, ves Es que se te frena, tío Esto es una mierda, ¿eh? Así, ¿eh? Ah, no, pero bueno Es con lo que se juega, ¿no? O sea, lo que pasa es que luego tú no puedes correr tampoco a la hora de tirar Claro Claro, no puedes correr a la hora de tirar Pero la carrera Se saca El desmarque, sí El desmarque te lo haces Y encima Y lo peor de todo Tú no puedes correr para defender Entonces ¡Claro! ¡Oh! Ah, no pasa nada Es con lo que se juega Eh... Hay que saber también meter goles así Es dejar a la defensa que actúe Claro, pero porque la dejas que actúe Pero si no Si lo seleccionas Se queda parado Bueno, pues ese es el rollo Dejar que actúen ¡Buena! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Oh, ves! Y ahí lo he seleccionado, vio ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah, pero no es posible, tío! Claro, si lo seleccionas Claro, yo siempre selecciono al defensa Entonces al seleccionarlo Eh, ya se para Y deja de comer La cosa es No seleccionarlo Y seleccionarlo Pues cuando esté un poquito encima Por así decirlo Pero es curioso jugar así, ¿eh? Es curioso jugar sin correr, ¿eh? Es muy chungo, tío Hombre, en filigrana es mejor, ¿no? No sé Todavía no he hecho ninguna ¡Oh, qué caño, ¿no? Y se lo lleva ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, claro, claro! ¡Ah, mira! ¡Claro! También tengo mi jugador seleccionado Y si ve que no va a llegar a la pelota Se para, ¿eh? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Y yo ahí a velocidad de esto Intento cogerte y no hay manera, ¿eh? No sé, no se puede Es complicado, complicado ¡Ah! ¡Minuto 25! De todos modos, eh... Que entendáis que este vídeo es más que nada Pues para... Para iniciar el Top Goles Es como un vídeo informativo Pero nos ha... En vez de hacer un vídeo sin más hablando y todo eso Pues nos ha parecido más curioso, eh... Hacer un partidito y tal ¡Una! ¡Ah! ¡Ah! ¡No llega! Pues nos ha parecido más de esto Hacer un partidito con estos dos retos que hemos hecho Y bueno Vamos allá Vamos a ver Que se pase Pero da igual que se la pase Porque tampoco te vas a ir muy lejos ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué mal! ¡No, no, no! Mira, se ha quedado muy parado Se ha quedado muy parado Va, voy a intentar hacer Ya que vamos tan lento Voy a intentar hacer yo también skills Bueno, ¿de qué estamos? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se me fue a las... Complicado, complicado, eh... Jugar así, además... Yo creo... Yo creo que así tiene que predominar, perdón En los tiros largos Porque los pases estos Me doy cuenta De que no siempre salen bien, eh Los pases así largos Que el jugador empieza a correr y tal No siempre salen bien Porque muchas veces se para el jugador Sí, sí, no, claro No salen siempre bien Tiene que quedarle el balón De una manera un poco... Como que lo deja así más o menos solo Por así decirlo Bueno, bueno Cuidado, ni bra ¡Ole! ¡Oh! ¡No! Ahí, por ejemplo Te viene bien Ahí no sé si va a llegar ¡Uh! Llega pero creo que es para mí Sí, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Es difícil, eh Mucho Difícil jugar así, la verdad ¡Uaf! Además estamos tan acostumbrados A jugar realmente con... Mira, mira, mira Cómo corre ahora Y Pelito no llega No va a llegar No va a llegar Igual que la corrida Lo justo Pero bueno, bueno Bien, Walker Bien, Walker ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la para! Pero quieres quitarle... ¡Uf! ¡Qué puto balón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puede correr ¡Ah, qué pena! ¡Oh, Pelotxo! ¡Bueno, bueno! ¡Cuidado con eso! ¡La tiene Ibra! ¡Uy! ¡Que se la toca a Ibra! ¡Joder! ¡Se para ahí! ¡Me quedo con la leche! ¡Hoy un momento al lagazo! ¡Atención al pase! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, Pelotxo! ¡Salimos! ¡Vaya tela! Lo que pasa es que no se defienda así tampoco Es dejar que actúe la máquina No puedo Sí, defiende mejor la máquina que nosotros Porque va, la máquina presiona, corre Lo que pasa es que cuando se acercas suficiente a la pelota Te selecciona a ti Pero bueno, en esta vida hay que probar casi de todo Claro, claro, claro Hay que probarlo, hay que probarlo Pero es curioso, ¿eh? Es curioso jugar así Los dos sin poder correr y tal Tiene su gracia Yo Esta segunda parte voy a intentar hacer más skills Va Mira, y cuando le das Eso también hay que probarlo No llega ¿Ves? El tuyo no se ha parado y el mío sí Bueno, pero menos mal que ha venido ese otro por ahí, ¿sabes? Porque en realidad ¡Guau! ¡Qué hueco! ¡Uh! Venga, que tiro, ¿no? O sea, ha tirado cayéndose, más o menos Minuto 49 Solo un gol de Narri Por cierto, cuando le das a... Que el jugador va al lado del jugador y tal Y le das a esto ¿Ves cómo hace el efecto ese? Qué buena, ¿no? Bueno Si le das al tiro cuando presionas en la defensa hace como el efecto que corren No es que corra, es que se tiene así un poquito por encima Vamos allá, vamos allá A ver, que esto no se ha acabado, ¿eh? Esto no se ha acabado Sí que llega, sí que llega, sí que llega ¡Eh! ¡No! Penalti, penalti, clarísimo Falta, falta Falta Va, falta no Va, 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 penalti Joder, te quejarás Encima que no he hecho nada ¡No! Le he dado sin querer, tío Vale, le pego así ¡Bua! ¡Ja, ja, ja! Atención porque el ARRI lo tenía todo medido Lo tenía todo, todo predilecto O sea, todo predicho Y sabía que se iban a quitar Sabía que le venía el tiro Y ¡BAM! Madre mía Ya, pues, ha sido sin querer, ¿eh? Porque le he pasado porque le iba a quitar No, ya, ya Si como me dijeras que es una jugada ensayada, vamos ¡Ah, no! No, digo sin querer lo del pase, vamos Que ha sido quitando la cinemática ¡Uh! Qué buena, pelucho ¡No! Ah, fuera de juego, fuera de juego Es que no sé El pase no era ahí, tío ¡Ay! Hostia, es que estaba fuera de juego ¿Qué te quedas? Ya, pero es que no va ahí el pase Y eso siempre hacen igual, tío Siempre se la pasa en el que... ¡Atención! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Casi sale! Ahorita que se marcó Nari Ay, Nari Vamos a ver el centro Tío, porque aquí siempre está Kabuli, pelucho ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de pelucho! ¡Oh! Natillas o qué Natillas, natillas Natillas, natillas Hoy no, como se tira encima el pelucho, eh Se me ha parecido a mí demasiado... Demasiado acercamiento, eh Me parece a mí Sí, sí, sí Cuidado con esto, cuidado con esto Claro, es que hay veces que a la gente le puede parecer que corremos cuando hacemos el pase con el triángulo y tal, pero realmente no corremos, es la máquina ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡No puede cogerlo! ¡No puede cogerlo! ¡No! ¡Oh! ¡Atención porque el rebote es el reto de la chacera! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Qué puta impotencia, tío! ¡Dios! ¡Qué asco! Vamos ¡No, hay no era! ¡Ah! Así era para fuera, no para ahí Atención porque la tiene que estar armando ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Uy, Yo! ¡Uy, Yo! ¡Que no le llega, no le llega, no le llega, no le llega, no le llega! ¡No le llega, no le llega! ¡No puedo llegar! ¡Es imposible! ¡Mételo! ¡Ja, ja, ja, ja! Áfajajaja No puede ser No puede ser, no puede ser, tío Nosotros también le cantidad de que se ponían De que tiran Hostia, que son jugadores muy buenos Lo que están tirando Debería clavar los tres cuartos de lo que tira Te adelantas O sea, con esto, haciendo un pase de esos Te adelantas dos metros y ya está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, cuidado con el sofro Ah, tío No, ¿qué haces, che? Vale, 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 tranquilidad No, no, no No ha sido suficientemente largo Atención, porque, oh, no, ahí estamos No, ahí estamos No, venga, que lo pases Ay, 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 ay Es imposible, tío Atención Oh, iba el pase ahí Iba el pase Qué pena, estuvo a punto de quedarse solo Eso es de... Mira, eso es la máquina solo, eh Sí, claro Una Oh Vamos, ahora sí Yo no estoy pillando ahora el truquillo a la defensa, tío Pero que pulsando A van... se acercan mucho al balón Claro, pulsando A o el tiro, el tiro también El tiro también se acerca mucho Yo es que hasta ahora no estaba pulsando nada, ¿sabes? O sea, dejaba que defendiera la máquina Claro, o sea, lo que no podemos hacer es usar el botón de correr Pero mira, ves como pulsando, ¿ves? ¿Has visto? Pulso... eso es el tiro, eh ¡Golazo! Eso es el tiro O sea, solo pulsando el botón de tiro El jugador hace como que quiere quitar la pelota Y se acerca más, ¿sabes? Sí, sí, no, me he dado cuenta y ahora Dejo pulsado A o... Bueno, tú lo tendrás con el del tiro, ¿no? El de... El disparo El de la segunda presión, ¿no? La X No, no, la X Yo estoy pensando con el tiro O sea, pensando con el botón de disparo, ¿vamos? ¡Aaah! 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 ¡Tío, lo ha ramblado, eh! ¡Haya ramblado de jugador! Le dejan ir por la... ¡Bueno! 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 ¡Atención! Que ahora que Rem le pilla el truquillo Casi que jugada ensayada ha sido, ¿eh? Ahora que Rem le pilla el truquillo Minuto 72 2-3 Atención, ¿por qué puede remontar? Oye, ya que me has remontado tú a mí No estaría mal, ¿eh? En tu partido Mira, es que es que así corren, tío Es que así es otra cosa, ¿eh? ¡Aah! ¡Qué pena, tío! ¡Eh! No me jodas ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Uno! ¡No! Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidao con eso, cuidao con eso, cuidao con eso ¡No, no, no! ¡Qué check! Ahí te tuve, tío. Hostia. Vamos para allá. No puede ser, tío. Vamos, vamos. ¡Ah, qué mal! Uy. En casi los 8. ¡Ah! Pero si era un LBI, tío. No puede ser. ¡Vamos! Llega, 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 llega. ¡Vamos! ¡Oh! Pero cómo hace la estatua de esa forma, tío. ¡Ay! Otra... ¿El mismo resultado o qué? Madre. El mismo resultado que antes, sí. 2-4. Bueno, se acaba así, vamos. Bueno, de todos modos ya sabéis que estos vídeos son para recordar el topo goles, que lo reiniciamos de nuevo, pero solo con goles. Así que si queréis participar e intentar ganar esas 100.000 monedas que nos vamos a jugar, enviármelo a mí. Y volveremos a, pues eso, a reiniciar el top, que será cada dos semanas. Claro. Así es que 100.000 monedas en premios, chavales. Lo que ha dicho Pollo, ¿vale? Mandad los goles que tengáis así, que sean chulos y tal. Aquí muchas posibilidades de ganar porque... Pues porque tampoco son tantos los que llegan, ¿no? La otra vez igual, pues fueron 20 goles o así, así es que... Sí, 20 goles, pues sí. Y son 100.000 pedazo de monedas, ¿no? Que esta vez le toca pagar a Pollo, por cierto. Así es que, Pollo, jódete. Bueno, gracias, chico. Venga. Un saludo a todos y hasta mi próximo... ¡Mira! Bueno, tío, me piro a comer ya. Estoy ahí un poco en extremis. Venga. Hasta luego, Lucas. ¡Gracias!